Hola, 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 hola ¿Qué cabrón? Venga, vamos a empezar por aquí Vale, mirad, he puesto por aquí He cambiado un poquito la configuración Para que podáis ver, porque este juego que vamos a jugar hoy No permite la resolución panorámica 21.9, ¿vale? Entonces he puesto el chat aquí, para que veamos un poquito lo que escribimos, de acuerdo y a la vez, pues bueno, en esta ventanita de aquí, más o menos por esta, por una partecita, ¿vale? más pequeña, veremos el juego, ¿a qué juego vamos a jugar hoy? vamos a jugar a un juego, venga, vamos a empezar que se llama, es que el juego si le doy empieza, no puedo pararlo, no sé, el desarrollador porque lo ha hecho una persona, ¿vale? va el juego, el juego tira para adelante y la liamos, entonces, vamos a jugar un juego que se llama Crunch Time, ¿vale? cualquier developer que se precie que haya trabajado en una empresa o haya hecho su propio juego sabe lo que es Crunch Time, ¿vale? por eso os he dicho que está muy relacionado con el tema de los, del desarrollo de videojuegos, ¿vale? vamos a ver, yo le voy a dar al play, chicos ahora empezaréis a verlo, por cierto estoy con la cámara nueva, espero que se vea que se vea guay, ¿vale? Crunch Time, ¿vale? desarrollado por David Teruel Ledesma ¿vale? bueno, mira, he conseguido parar un poquito, bueno, pues el juego es este Crunch Time, ¿vale? es un juego de cartas es un juego de desarrollar un videojuego, ¿de acuerdo? tú compites contra otro estudio, tú tienes tu estudio y compites contra otro, con las cartas tienes programadores, artistas testers de sonido, etcétera, ¿vale? entonces, tú tienes que ir completando tareas es decir, para hacer este juego necesitas completar tantas tareas de arte, tantas de tantas de diseño tantas de programación, tantas de testeos sonido, etcétera, bueno, pues cada carta es un tipo de personaje, un programador un tal, lo que sea, y cada uno le cuesta de una manera diferente completar una tarea, es decir lo vamos a ver durante el juego, pero imaginaos que tengo un programador que solamente con dos turnos completa una tarea pero puedo tener un programador que con cuatro turnos completa una tarea, entonces no siempre son iguales, luego hay cartas de putear al otro, ¿vale? o que el otro te putearí, como que ha habido un apagón no pueden ser que se congelan todas las tareas tienen que, te llama el publisher con retrasos, etcétera, y tienes que usar cartas de negociadores, de un tío que es un crack en IT para mejor, para arreglar el problema, etcétera, lo vamos a ver durante el juego, ¿vale? el juego a mí me costó 0,40, no sé si llegó al euro, ahora mismo no me acuerdo, me lo he pasado muy bien con él o sea, es repetitivo, porque al final es hacer lo mismo todo el rato, lo ha hecho una persona, lo ha hecho David Teruel de Resma ¿vale? y yo me lo he pasado bien para ratos en los que muchas veces dices, no sé qué hacer, va a echar una partidita a este juego, me he hecho una partida, me río un poco porque te putean bastante, y bueno ahora lo vais a ver, ¿vale? os decía que os pedía que me ayudaseis, porque seguramente quiero que tomemos decisiones en el juego, ¿vale? de Fer usa esta ¿no? yo usaría esta, tal, y vamos a ver si entre todos tomamos la buena decisión y conseguimos sacar el juego porque el objetivo es sacar el juego antes que el otro ¿vale? entonces Dim Bull, no escuchas nada, ah, vale teníamos los cascos enchufados, perfecto guay, vale, pues venga vamos a ello, vamos a empezar, ¿vale? con el juego y venga, vamos a ver si conseguimos bueno, vamos a ver se oye la musiquita del juego también, ¿verdad? bueno, aquí veis bienvenido a Crunch Time tu objetivo es sacar a la venta videojuego antes que tu oponente para ello tendrás que terminar todas las tareas en los diferentes departamentos diseño, programación, arte, sonido y testeo en cada turno se te dará una o más cartas como mínimo jugarás con 5 cartas en tu mano cada vez que juegues una carta o completes una tarea aumentará el presupuesto de tu proyecto termina el proyecto con éxito y con el mayor presupuesto posible para ser líder de ventas esto es lo que hay que hacer en el juego, ¿vale? ahora nos explicarán cartas y tal vale, contarás con diferentes cartas para completar tu proyecto de desarrolladores para cerrar tareas negativas para entorpecer a tu rival o que te jodan a ti positivas para hacer avanzar tu proyecto y especiales que irás descubriendo a medida que juegues vale, aquí tenéis por ejemplo, mirad Ana García Naranjo, diseñadora de sonido le costaría un turno completar la tarea Abel Carrasco, es artista, lo mismo Rosa Triguero, lo mismo, ¿vale? o sea, pero sí, artista, artista eh... artistas conceptuales traducción del inglés te retrasa eh... aquí te está poniendo cuatro géneros, ¿vale? juega bien tus cartas y no permitas que tu juego sea cancelado buena suerte muy bien, vamos a ver perdón, una cosa voy a parar un segundo porque quiero traer aquí esto es que cada vez que lo traigo se me va toda la ventana de aquí donde tengo el chat vuestro mmm... bueno vamos a ver vaya, pues vaya, vamos a jugar ya veré lo que es aquí si lo consigo ponerme ya se me lo va a poner perdón, un segundo me lo voy a poner aquí es que se me van las resoluciones cuando arranco el juego y es un poco mierder, la verdad así que me lo voy a poner aquí y esto aquí para ver que va bien el directo vale venga, vamos al tema vale nosotros somos Grunstein Games vale tenemos que hacer una tarea de diseño 5 de programación 3 de arte 2 de sonido llamada bueno, ahora leemos eso vale 3 de arte 2 de sonido 2 de testeo es decir, no hemos hecho todavía ninguna vale y luego ellos son Smiletek guitarrista virtuoso baladas no sé qué y tienen que hacer una de diseño 5, 3, 2, 2 igual que nosotros vale pero esto lo podremos cambiar ya lo estáis viendo bueno, nos empiezan a repartir cartas esta es la primera llamada del publico quitad todos los diolines de banda sonora esto es un poco la descripción y el publisher ya me están asustados solo en la carta del negociador mirad de bestre nos está siguiendo por cierto he puesto he puesto alertitas ya en el en el Twitch vale en el canal ahora me salen las alertitas ahí de quien nos está siguiendo para aumentar la comunidad o quien quien no se ha suscrito etcétera vale iré poniendo más iré poniendo más adelante pues para hacer que si nos podemos poner loots o algo donde pondréis escribir y salga en la pantalla lo que escribís al modo de consulta o tal y cual vale iré mejorando el canal poco a poco bueno, volvemos eh publicidad llama están asustados solo el negociador es que hay una carta que se llama aquí está esto es que hay una carta que se llama el negociador vale puede cancelar la llamada añade a tu oponente una tarea de sonido extra vale así que guay esta la añadiría si os la mando pues tendría que hacer 3 de tarea de sonido en vez de 2 tenemos a Lord Money termina una tarea de programación en 4 turnos programador tenemos petada de motor vale los motores petan y este no iba a ser menos plágicamente solo Jasmine Blues puede arreglarlo es decir que para contar restar esta carta necesitas Hidron bienvenido bienvenido al canal solo Jasmine Blues puede arreglarlo así que el otro o yo cuando me lo lancen tiene que tener a Jasmine Blues para solucionarlo vale paraliza todas las tareas de tu oponente durante tu turno así que ¿quién más nos sigue? hombre que adranperio ¿qué tal? seguimos ¿qué más nos da? bug de testeo bug paraliza todas las tareas de este otro oponente durante un turno es decir que todos los testers que tengan en la mesa no puedan jugar este turno y otra más Ronda Scum termina una tarea de programación en 4 turnos bueno han tocado programadores un poco lentos y ahora bueno pues vamos a ir empezando a ver ¿dónde está centrado? es así y drone lo he dejado así porque en principio debería salir el chat no sé por qué el chat no está saliendo y debería salir aquí aparte es que como en el otro juego era 21.9 me salía entero este no me deja poner el 21.9 entonces por eso lo he puesto así pero para compensarlo así vale he visto el chat vale y ahí está el chat vale o sea que si escribísisis mucho pues tendríamos que ir todo el chat ahhh a ver al de no de la palabra crum si acuadme la práctica de desarrollo pues nada aquí con el juego vamos a empezar empezamos nosotros bueno pues lógicamente ahora mismo él no tiene nada subido nosotros tenemos vamos a empezar a sacar un programador y otro programador para ir completando tenemos que hacer 5 de programación bueno pues en principio él no tiene nada vamos a tirar fin de turno y le toca a la guía vamos a ver saca una testeadora y tenemos alguna carta por ahí que le puede jorobar ah vale lo tengo puesto con pausa automática ahora la quito para que vaya directamente otra testeadora y una subcontrata que no llegamos a todo nadie se acuerda las previos elimina una tarea del departamento que tú elijas vaya por bien o sea que ahora él se puede quitar una tarea a ver que se quita en vez de hacer 5 de programación va a hacer 4 bueno una cosa pausa automática la quitamos para que vaya a marcar quien ha entrado Peter Kun bienvenido al canal que tal seguimos ha sacado dos testers vale y ahora nosotros repartirán todas las cartas vamos a ver que nos contáis por aquí el sonido de música se puede bajar ah ¿y dron? si lo bajo un poquito a ver un momentito que lo bajo un pelín lo voy a dejar por aquí vale y ahora ya debería oírse un poquito más bajo ¿cómo se llama el juego? solo veo Fishing Planet y no tiene pinta ¿cómo que solo veo? uy es verdad no me ha cambiado esto pero si ve uy espera un momentito que esto no puede ser esto no puede ser si yo le he cambiado en el panel de control un momentito chicos que no me ha salvado no me ha salvado las cosas muy mal muy mal muy mal vamos a ver un segundito muchas gracias por el aviso ¿quién ha entrado? Steel Templar bienvenido vale vamos a ver y esto sería venga y esto fuera actualizamos la información y ahora por Dios debería salir correctamente decirme que se ha cambiado correctamente sí vale perfecto venga muchísimas gracias por el aviso vale vamos a ver seguimos nos han dado un bug de programación un bug de testeo así él no podría avanzar durante un turno vale perfecto el juego es el macranstein que me habéis preguntado y no me da cuenta así que vamos a coger y vamos a meterles un bug de testeo los testers descongelamos la tarea durante un turno así no pueden avanzar nosotros ya veis que este ya ha completado un día un turno de tarea ¿qué más teníamos? teníamos que todas las tareas activas terminan este no vendría mal a la contabilidad se le cuela un error de papa extra todas las tareas terminan ya que estos son muy lentos voy a esperar a tener más ¿vale? añade tu oponente una tarea de sonido y paralizo las tareas durante un turno venga de momento ya le he puteado con eso y no puedo sacar más gente así que vamos a ver vamos a ver petada de motor los motores son jasmin blues dos turnos petados dos turnos petadetes que bien me van a dar a uno llamada de publicidad solo el negociador puede y el publicista elimina una tarea ah vale este está guay porque cuando él ha terminado una tarea por ejemplo ha completado las tres de arte se las puede volver a jorobar ¿sabes? todas las tareas de los oponentes durante un turno el oponente no tiene ninguna tarea que eliminar añade a los oponentes una tarea de sonido vaya por Dios pasa con el negociador que nos la contrarresta todas las tareas de los potentes un turno bug de programación no tiene y no podemos hacer nada más jajaja ania si si es un descojone además te putean cuando menos te lo esperas o sea que vale sonido de dos turnos y vale este hay que empezar a prensa todas tus tareas activas avanzan un turno que cabrón joder de todas maneras me voy a traer esto un poquito aquí para leer un poco mejor y así me vais diciendo ideas también a ver subido en tecnológico nada todas las tareas de los oponentes le metamos un turno si 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 no estamos jodidos y tiene programadores no tiene programadores que bien eh todos los tareas de los turnos no no tenemos nada chicos no tenemos nada si me voy en el juego me gusta si no lo conocíais no porque no ha sido un juego que haya habido mucha o sea que yo cuando lo vi me llamó la atención claro dedicándote a esto es una risa ¿no? llamada del publisher no me enterro ah vale ya creaba este novando y algo nos ha quedado por aquí seguro mirad los detallitos de las posits del scrub mola vale eh bueno os animo a que compartáis el canal ahora con la gente para que quiera entrar si creéis que hay gente que le puede molar entrar ahora compartidlo por twitter o algo para que la gente se anime vale ¿qué tenemos? otro programador tenemos que hacer 5 tareas de programación pues mirad ¿sabéis qué? todas las tareas activas terminan voy a lanzar esta y por lo menos me he completado las 3 de programación de las 5 vale eso ya no por lo menos algo es algo él no tiene programador todas las tareas activas no tiene más bueno algo hemos hecho hemos avanzado 3 tareas de programación guay guay ojalá hubiese contra otro pero no tiene multiplayer creo que el chico que está preparando la versión 2 el Cranstein 2 así que ala 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 tío ¿qué cabrón? ¿qué cabrón? madre mía un tester vamos a lanzar un bot de programación ¿qué más? todas las tareas activas terminan todas las tareas avanzar un turno no por el momento no Ah, elimina una tarea finalizada De tu oponente La de sonido ¿Has acabado? Pues... Lo testeo Sonido o testeo, chicos Opinión, venga, 30 segunditos Pegarme por aquí Testeo o sonido, ¿qué le quitamos? Pues mira aquí Testeo o sonido ¿Qué le quitamos aquí al Al otro equipo? Testeo, sonido, vale Vamos uno a uno Venga, 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 venga Sonido lo tiene acabado Los dos lo tiene acabado, se las podemos quitar Eso es precisamente, cualquiera de los dos que los tiene terminados Volvemos a dejárselos que los tenga que hacer Testeo también lo tiene acabado, dos de dos Entonces necesitamos... Testeo creo que eran más turnos Testeo, venga pues, testeo Fuera Vamos a quitarle una tarea de testeo Por lo tanto todavía no la ha acabado Venga, fin de turno Ya veis que consiste en putear Que no significa que porque lo hayas completado Eso ya no tiene ninguna Esto te lo pueden jorobar Tengo una manía de mirar aquí Cuando veis ahí No lo entiendo yo Ha sacado dos formadores Los tenía congelados Vale, nosotros vamos a pasar a un turno Nos darán tres cartitas ¿Qué tal la cámara? Por cierto, ¿se ve bien? Mejor que el otro día Cufita, sí, es verdad Pensaba que le quitaban todo Pero es verdad No, no Mejor que lo hayamos hecho en testeo Porque si no se quedarían dos de dos Y el quitado de motor Realiza todas las tareas de tu oponente Durante dos turnos Vale, y book de programación Bueno, de momento la de programación Y esta de motor La esperamos para cuando tenga Otros diferentes Gracias, Hidron Guay Vale Ya está, ¿no? Fin de turno Le hemos congelado eso ¿Qué tal la motor? Venga, esperamos Siguiente A ver si puedo sacar más cosas Y puedo usar ese De que me completa todas mis tareas Eso que es genial ¡No! Roba un personaje de tu oponente Va a quitar uno Seguro que el de testeo Que le hemos quitado ¿Ves? Me cago en ¿Veis? Le puede robar al otro Sí, yo lo pillé en Steam Pero ahora no sé si ha anunciado El hombre, el creador No sé si ha anunciado Mira, mira Este es el que Muestra la solución A la carta de servidor caído Sin luz o sin conexión Ahí se mola Vale Ya tienes Petada de motor Dos turnos Todas las tareas activan Terminan Todas las tareas activan Avanzan un turno Pues venga Vamos a avanzar Por lo menos un turnito de cada Guardamos petada de motor Guardamos petada de motor Dimbult sí En Steam Lo pejillo Ya te digo No me he ido al euro Y ahora está creo que preparando la segunda ¿Quién ha entrado? Manolo Bota Bienvenido al canal Vale, ahora sí Ahora que tiene cuatro Mira, esta ya hemos acabado una de testeo Perfecto Nos queda una de testeo Esto ya es mismo Esta es la que nos soluciona la petada de motor Y un programador Vale Tenemos Por un lado petada de motor Para que ninguna de sus clientes pueda trabajar Podríamos completar una de diseñador O esperamos Yo esperaría un poquito Una más Por lo menos a tener tres o cuatro aquí para poder avanzar Cosas, ¿no? ¿Qué os parece? No te sale? Pues entonces es que ya la he quitado Porque anunció hace tiempo Como que iba a esperar luego al dos Y como que lo iba a quitar No sé si por el No sé por qué Como que igual lo quitaba Pero no era seguro Miraréis A mí me ha dejado Yo me lo bajé antes ayer otra vez Pero igual era porque lo tenía comprado Entonces Al tenerlo comprado Lógicamente a mí no me lo quitarán Pero Leo Troll Artista ¿Y qué ha pasado? ¿Me ha quitado? Ah, vale Que ya habíamos terminado el diseño Perfecto Todas tus tareas activas Termina Publisher llama Que es el negociador Puede que hacer una demanda No, normalmente una tarea de testeo Sí, 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 sí Una tarjeta más de testeo Perfecto Y no tenía cartas Para contrarrestar Perfecto Bien, bien, bien Chicos Estamos en ello Estamos en ello Así que Bug de arte Parece otras tareas de arte De tu oponente Durante un toro Sí Bueno Y él ya se ha terminado ¿No? Ya puedo avanzar Venga, dame una vuelta Otra artista Que nos viene bien Bug de arte Que tiene un artista Él Saco este Le vamos a paralizar Le vamos a paralizar A la tarea de arte No podemos acabar Venga Se acaba el bug de arte Y luego acabamos Por lo menos Acabamos dos tareas de arte Y una de programación Si no, nos quitará a nadie Así que ¿Dónde puedo comprar? ¿A quién es el desarrollador? El desarrollador era Luego otro Daniel El Desma Tudela O Tudela de Desma O así Tiene una web ¿Bug de arte otra vez? Pero tío Que tengo mucha tarea De arte que hacer Que el juego Es en 3D Super realista Y nos faltan texturas A tope Venga, venga Otro bug de arte Pues te vas a cagar Te voy a lanzar Y otro bug de arte ¿Qué pone? Charla tecnología Puedes poner a trabajar Personajes de diferentes Departamentos En el mismo turno Ah, esto es algo Que no os lo habían dicho Y es verdad Creo que no podemos poner De diferentes O sea, bajar De diferentes tipos Me parece Por eso la carta está ¿Vale? Puedes poner a trabajar Personajes de diferentes Departamentos En el mismo turno Es verdad O sea, creo que Si bajas un programador Luego ya no puedes poner otra cosa Solo es una vez De cada tipo No me hace falta Porque no tengo Tenemos bug de arte los dos No hace más que meterme Bug de arte Snake, yo lo que os digo Yo lo pillo en Steam Pero parece ser Por lo que dicen Que ya no está En Steam Así que Pero es que el hombre Está desarrollando el 2 El Crustime 2 Que supuestamente Era más grande Y tendría más cosas Pero bueno Ahora en cuanto En cuanto a eso Ya os pondré En la descripción O como lo subiré a YouTube Pondré en la descripción El nombre del desarrollador Y eso, ¿vale? Así que Venga chicos Venga que lo vamos Aquí a jorobar Tenemos ya Si cerramos 2 de arte Tendríamos 3 Charla tecnológica ¿Sabéis qué? ¿La usamos? ¿Qué? Opinión, chicos Usamos esta Y nos quitamos las 3 tareas Ganaríamos 2 de arte Nos quedaría una de arte Acabaríamos con programación O esperamos A tener alguno más puesto ¿Qué me decís? A ver Opinión ¿La jugamos? ¿No la jugamos? ¿Qué me decís? ¿Qué haríais? ¿Esperarías a tener alguno más trabajando? ¿O cerramos ya 2 de arte Y una de programación? ¿Ney? ¿No la jugamos? ¿Sí? Venga ¿O no la jugamos? Tan, 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 tan Vale Venga Perfecto De momento no nos lanzan nada Él va a cerrar ahora en el siguiente turno Una de programación nada más Venga Vamos a ver Estamos ahí, ahí Estamos ahí, ahí No vamos mal Pero tampoco es la leche Porque no nos salen De sonido, por ejemplo A ver si le podemos robar al de sonido Venga, dame otro programador Ahí vamos a sacar la producción División Elige un personaje de tu oponente Eh, elige un personaje de tu oponente Y descártalo Diseñador No ha terminado diseño Este da igual Arte No ha hecho ninguna cosa Adiós Sí Le quitamos artista, ¿no? Bueno, lo demás Robby, este ya lo ha terminado Aunque se lo quitemos Sigue ganando Este es el que no podría avanzar Adiós Este me lo quito Para que me dé luego más cartas Total No, contraía, Snake Es contraía No tiene online Es una pena La verdad que jugar contra otro Sería un descojone Pero El hombre, pues No le daría tiempo No podría Boot de diseño Y tiene diseño Oh, y tiene dos diseñadores Guay Y Publisher Que hace, ¿qué, qué, qué? Añade a tu oponente Una tarea de diseño Sí, 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 sí Una tareita más Y te vas a quedar Sin diseño Un tornito Sí, 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 sí Bueno, ¿qué os está gustando? Es muy divertido, ¿eh? Me está gustando pasta a los dos, ¿eh? Este lleva la misma pasta Gastada No va a salir unos juegos caritos Bueno, uno más de programación Está bien Porque si nos quitan algo de programación Todavía tenemos Todas las tareas activas terminan Y otro artista Ah, pues bien Nos sacamos el artista Nada más, esperad un poquito Es que lo malo es que me van a dar de uno en uno Es triste esto, ¿eh? Pero bueno Hidro, nene, yo me quiero meter este verano Es algo que quiero aprender también Así que... Pero bueno No me ganas, ¿eh? Venga, dame otro Dame un diseñador Azúcar Tengo dos Que todas las tareas activas terminan Pues chicos Tengo que empezar aquí A gastar A este Se me acaba el arte Ya cerramos arte En principio Así que bueno Nos mutean Y vengo Es que necesitaría Quitarme estas cosas O que me saquen algo de motor Para poder jugar alguna de estas Sí No hay las referencias En la artista Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaría una tarea de programación Ah, es mía, es mía Tranquilidad Elimino una tarea del departamento Bueno chicos Si le quitamos esta Se quedaría en 3 de 2 Seguiría completa Esta 3 de 2 Seguiría completa Quitamos testeo O quitamos programación Programación tiene uno aquí Testeo todavía no saca a nadie Le quitamos testeo, ¿no? ¿Qué opináis? Testeo o programación Venga Decirme Vamos a ver con qué la usamos Testeo o programación Vamos a quitarle una tarea Lógicamente si le quitamos sonido Sigue estando Sigue estando acabada Si le quitamos diseño Sigue estando acabada Así que tenemos que jorobarle O con testeo O con programación ¿Qué decís? Testeo, ¿no? Que parece que le falte Venga Vamos a jorobarle un testeo Ah, no, espera Que me la quito yo Ah, que me la quito yo Hostia, no la he leído No la he leído bien Me la tengo que quitar yo Eh... Oye, de sonido no nos salió nada Nos quitamos un sonido Por si... O luego nos saldrán todos juntos Si quitamos una de testeo Ya hemos completado testeo Una de diseño Ya hemos completado diseño Sonido Todavía no hemos hecho nada Pero nos la podíamos bajar a uno Para que nos fuese más rápido de acabar ¿Qué decís? Eh, Rup ¿Qué tal? Rup Ruiz A ver Tenemos quitar un testeo Quitar un sonido O quitar un diseño ¿Qué hacemos? Sonido o testeo Es que sonido todavía no hemos hecho nada No nos ha salido ningún tío Yo quitaría uno de testeo Para no tener que hacer dos tareas Ya que están saliendo más jodidas ¿No? Quizá Quitamos Venga Vamos a quitar una de sonido Venga ¿Qué más tenemos? No podemos hacer nada más Mierda Ojo Yo pensé que se le va a masajar al otro Pues no Esta carta es para ayudarnos a nosotros Venga 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 Uy No saca nada Vale Bug de sonido Pff Joder Nada No hacemos nada No tenemos nada Pff Va Vamos a pasar el turno A ver No ha terminado 5 de 4 de edad de programación Que bueno Cancelar tarea Elimina una tarea del departamento que tú elijas O sea Él se va a quitar Buah Aquí se quita arte No O testeo Aparte no Cargo hacer menos Joder Ahora sí que estamos jodidetes ¿Eh? ¿Qué hice? No puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada ¡Hala! Venga Una tarea de arte completa Para el niño Nada chavales Estamos a uno de arte del Y uno de testeo Y a nosotros nos queda Uno de diseño Uno de sonido Y uno de testeo Negociador Cancela la carta Llamada del publisher Joder Ah Es que no tenemos nada Para sacar Madre mía Idron Pues no sé si hizo versión De mesa ¿Eh? En la página web del tío Lo ¿Cómo tiene artistas? Pff Mira Sonido Sonido Todas las tareas activas Terminan Venga Venga Ya tenemos sonido Ahora estamos igual Nos falta Uno a él O sea Dos a él Y dos a nosotros Bug de sonido Mira ¿Sabes qué? Como el sonido ya lo ha acabado Voy a lanzarlo para que me den cosas Y no podemos jugar nada más Ya Me cago en la biche Venga chicos Compartir el vídeo por Por Twitter Y eso Para que la gente se apunte Que yo creo que es bastante divertido Venga Bug de sonido Claro No tenía sonido Ay ¿Qué me das? Todas tus tareas activas avanzan un turno Pero No tengo nada Joder Qué cartas Tío No puedo usar ninguna Ahora él va a acabar el de arte Le pasa el turno y va a acabar arte No puede ser No puede ser Madre de Dios Arte Muy bien Sí Pero me tengo que quitar cosas Tío Todas tus tareas avanzan un turno Me lo quiero guardar Para cuando haya Diseñadores O algo Tío Por Dios Servidor Ha caído y nadie sabe cómo ha sido Solo Jonas Puede arreglarlo A ver qué me das Y depende de lo que me des Automáticamente reconoce Que tengo a Jonas Y me lo quita Sí tío Haya estudiado Que me he preparado Mira Es que encima me dan Programadores Y artistas Que ya lo tengo Todas tus tareas avanzan un turno Y pa' qué Pa' qué Qué triste Anda Subidón Todas las tareas activas terminan Vale Bien Él está a uno Y nosotros a dos Tío Necesitamos Todas las tareas de sonido Durante un turno Vale Todas las tareas de sonido Durante un turno Mira Se está quitando de cartas Aquí Venga Trata de arrancarlo Por Dios Jonas Servidor caído Buf Paraliza todas las tareas De qué De testeo Como saque uno de testeo Vamos a por él Vale Nada Otro de arte Pues me están costando los juegos una pasta Aunque él lleva más pasta que yo gastaba Él lleva 38.500 Y yo 33 Sí Venga 7 de 5 de programación Y otra programadora Venga Que sí Claro Que sí ¿Cómo te voy a dar un diseñador? ¿Cómo te voy a dar un testeo? Ojo Por favor Estoy cubierto Bastante cubierto Sobre caídas Bueno caídas ya no sé Porque me he quitado zonas Pero Llamada al publicer Sí, sí, sí Negociador Negociador No me cuelgues cosas Venga Te has columpiado ahí ¿Te has salido mal? Vale Otro de arte Para la saca Servidor caído Le podemos jorobar Pero es que le jorobamos Si no tiene Le jorobar el arte Fíjate como estamos Llevamos así un buen rato Jaula ¿Puedo poner a trabajar Personas y clientes de comportamiento? No jodas Que ahora va a sacar No, da igual No tiene nada Se ha quitado cartas Vale Perfecto Book de programación No tendrás Que la programadora Va a test Como la ves Ya Mira Mira Un diseñador Un diseñador Dime que Todas las tareas avanzan En un turno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por eso Programación Bien, bien, bien Avanzan en un turno Vale, vale, vale Programación No me importa No me importa Tu, parece otras tareas de diseño Eh, je, 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 me veo cabrón Se lo ha guardado, ¿no? ¿Qué dice? Añade a tu oponente dos tareas de arte Y se va a quedar igual Mira, vamos que se quede a dos O sea, cuatro Servidor caído Eso es programadora Que no nos importa Y nos podríamos haber tenido una Como ahora mismo Estabríamos tenido Subido una de diseño Y nos estaríamos iguales A una de testeo cada uno A una de testeo cada uno Paralizas, tú has traído tu oponente Durante un turno Pero, tío Pero No me ojo ¿Sonido? Ah, sonido lo tenemos Paralizas, tú has traído tu oponente Durante tres turnos Está sacada ¿Quién ha entrado? Xibala, bienvenido Bienvenido a la comunidad Estamos aquí con un jueguito De cartas de developers ¿Eh? De narices Si no, hacíamos La vida Realizadas de diseño Es que me está jodiendo diseño Todo el rato Solo tiene para diseño, tío Diseñador de sonido Otro diseñador Venga Ahora no tengo la carta De que se acaban todas las tareas ¿No? En un viaje En un departamento Eh, me voy a gastar estas dos Porque no hace nada O sea, no me hacen nada Ya, ya lo he hecho cuando ha salido Pero Jodicho Me está puteando De qué manera Ya, a ver Toda la... Sin luz Y la Yasmín no hace nada Con esto, tío Dime que la Yasmín hace algo A ver, una artista Y la Yasmín Soluciona falla del motor Pongo esta Estamos muy jodidos, chavales No se están puteando Anda, Sergio, enhorabuena, tío Paraliza tras pareja Scrum, ¿qué es esto? Paraliza trasera del proponente durante un turno Los 3 insolentos durante un turno Y luego tengo que le paralizo durante 3 turnos Pues... Testeo un turno Dios, voy a tener que soltarle Cuando tenga mierda aquí Joder, estamos a uno de testeo Y a uno de diseñadores Elimino la tarea finalizada de proponente Vete a la mierda ¿Estarías tonta? ¿O qué le pasa, tío? Claro, Yasmín, claro Sí, fallo en el motor Como me están sacando tantas de fallo de motor Madre mía, madre mía Que no, chavales Hola, ahora me viene Jonas Ahora me viene aquí el amigo Pero cuánto nos va a durar esta partida Si estábamos ya a punto de acabarla, tío Bien, una de diseño Dame un tester, tío Dame un tester, tenemos uno de sonido Otro artista, qué bien Oh, puede hacer muchas cosas Un turno, un turno Bien, pues venga Así me dejas avanzar Guay, porque así él no puede hacer nada En principio Bueno, no puedo hacer nada Con los trabajadores Términate la diseño Mira, una diseñadora Mira, si me comentáis Contra una IA de GameDev La IA más troll que he visto Es una cabrona de mucho cuidado La IA esta Venga, venga, venga Demasiado iracondicionada Aparece al hacer el deponente Durante tres turnos Y tenemos otro de tres turnos También Servidor caído ¿Qué te apuestas a que si le lanzo esta Tiene a la Jasmine como yo? Atiende A Jonaz Ah, mira, ahora a Jonaz le soluciona el sinluce Bueno Deja, vamos a dejarlo Ah, es verdad que es Jonaz Azúcar, todas las tareas activas terminan Ahí está diseñadora ¡Uf! ¡Uf! Da igual, da igual Creo que tengo a Jonaz Cerramos una de diseño de sonido Venga, venga, venga En la siguiente cerramos otra de... ¡No es falta solo, chicos! ¡No es testeo! Sonido de deponente Pues venga Sale de diseño No, pues vale Servidor caído Para esa de testeo No, esta me la guardo Vamos a que testeo Solo necesito un tester Un puto tester Solo necesito un puto tester Aunque sea de práctica Acabo otro diseño Acabo otro artisteo Y no me van a dar donde sea Un testeo Ni de que no Llama de Puliset Añade a tu oponente dos tareas de programación ¡Uf! Uy, se queda de lista Cuatro de cuba Seguro seis, tío ¡Uf! Servidor caído Testeo sin cartas de contar Servidor caído Solo Jonaz para arreglarlo Antes has sacado a Jonaz, ¿no? Me da miedo usarla Hay que Artista Para las tareas que acaban Echa de parima al circo Y ya está Y ya está Nosotros vamos a acabar Estamos a uno, eh Estamos a uno, tíos Los dos estamos a uno Enfermedad Eres un persona con tu oponente Para que vuelvas humano Pues ahora Ahora ya es cuestión De sacar testes Y putearnos Básicamente Un artista Está avanzando en un turno Vale, bien, bien Vale, vale, vale Artista Estamos muy mal Chicos Estamos muy mal Sonido A este le llegan currantes A mí, ¿no? Su empresa debe molar más que el de mí Marketing Realiza las tareas de tu oponente Durante un turno Sí, vale, guay Necesito un tester Este juego igual es que no tiene testes Bueno, se han salido todos al principio Muy bien Otra alerta Una diseñadora Mira que bien Muy mal, eh Chicos Muy mal está la cosa Estamos los dos a uno Y aquí Es el primero Bueno, el primero que saca un tester No, porque yo por lo menos Si el saca tester Lo tengo puteado Pero Pero a mí no me dan un tester Por Dios Todas las tareas activas avanzan un turno Muy bien Server caído Las tareas de testeo Marketing Todas las tareas durante un turno ¿Has visto que ni a él ni a mí nos dan testes? El David El programador El tío Estás columpiado Con pocos testes Siento que es así Y el ritmo de sonido Muy bien Muy bonito Venga, rápido Vamos rápido Venga Vamos rápido Vamos a tener que ir ya rápido Que llevamos un rato así Que triste Diseñadora Ya veis Tío Es que no soy yo Es que no me dan Es que no me dan Venga Creo que había una opción De poner Modo rápido A ver Cómo va el modo rápido Venga Hostia, un tester 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 Tenemos tester Personaje para que vuelva a la mano A casa Eh, marketing Paralela durante un turno Mis tareas Estirar Un turno Chavales Pues salió un tester Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No El cabrón Me pone la de testeo Metemos ahí Los bugazos estos, ¿no? Luego ya le meteremos El bug de testeo Ok Ok Chicos Ya tenemos un tester Que no se lo jodan Por Dios Otro tester No Otra vez un bug de testeo ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? Toma Otros dos Dios, esto es muy heavy Le acabo de meter Cinco turnos Ah, no ¡Hala! Pensaba que era Se le ha acabado Y no sabía que esto era así, tío Negociador Yasmín Sin carta que contrarrestar No puedo hacer nada Venga, vamos a avanzar Tú, por favor No tienes nada Para contrarrestar Qué pena, tío Le podía haber metido ahí Mi turno Vale No, 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 no Ah, es mía, es mía, es mía Es mía, chavales Pa' aquí Un detesteo ¡Estamos hablando, tío! ¡Estamos hablando! ¿Vale? De programación Vale ¡Hemos ganado! Nuestro juego sale a la venta Chavales Nos ha costado 63.750 euros Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado, tío Hemos ganado Le he robado un tester Por si acaso Ahí, eh Bueno Por fin Chavales Ya habéis visto, eh Buah Lo que ha costado Madre de Dios Madre de Dios Pero bueno Eh, os han molado las gafas pixel, eh Hemos ganado, tío Por fin Bueno Pues nada, chicos Se acabó Ha costado un huevo Pero ¿Qué me comentáis? ¿Os ha molado o no? Flipa final épico Buah, Dean Ya te digo, tío Pero final, pero épico, épico Y mira que la has cagao Cómo mala el juego A ver Mira que la has cagao Dice Lufita Siempre le estás sacando lo malo, tío O sea, no puedes coger y decir Ole tú Vaya final Qué crack No, no Aunque la has cagao Es que te voy a bloquear Te voy a bloquear No, en serio Buah Ostras Estaba sudando ya Estábamos a uno, tío Genial Oye Pues chicos Este es el juego Que quería comentaros Por eso os ponía Lo de Vamos a hacer desarrolladores Vamos a hacer developes Vamos a ayudarme a crear Y a lanzar un proyecto Es por esto, ¿vale? Porque es un juego Bastante, bastante detenido Eh, mañana Bueno, pues el vídeo Estará grabado Mañana lo subiré a YouTube ¿Vale? Por si queréis verlo otra vez Aunque estará en Twitch un tiempo Pero bueno Mañana lo subiré a YouTube Y tal Así que Espero que os haya molado ¿Vale? Espero que os haya molado Es un juego de cartas Es muy fácil de jugar No hay que aprenderse nada Súper raro ¿Vale? Es ping pong Ping pong Ya veis además En cada carta Todo bien explicadito Lo que hace ¿Vale? ¿Qué final? ¿Qué crea que eres? Aunque la has grabado Bueno, pues entonces Nada ¿Qué era esto? Mañana subiré el vídeo a YouTube ¿Vale? Compartirlo con la gente Si veis que es algo Que le puede molar A la gente que os sigue O a la gente que es amiga vuestra Y tal Compartirlo ¿Vale? Que yo creo que está muy guay Hoy he usado estos Porque no me ha dado tiempo A configurar los otros Que tenía que cargar Y todo el tinglado Pero bueno Mañana en el próximo vídeo Ya ¿Vale? Ya estreno los Arctic Que Buah Hice una prueba en la tienda A donde los pillé Y ostras Aíslan todo Y es la leche Pero al final Hoy no me ha dado tiempo A prepararlo Y bueno Entonces Que esos chicos Mañana ya estará disponible En YouTube Que si os ha molado Darle al like Aquí en el Twitch No me acuerdo Si tiene likes o no Pero mañana en YouTube Sí que porfa Darle al Darle al like Para Si os ha molado Para poder hacer más vídeos Si os ha molado el juego Otro día Hacemos otra partidita ¿Vale? A ver si esta vez nos ganan O nos ganamos otra vez Entonces Ya veis que puede dar la vuelta Muy rápido Puedo quitarle Puedo quitarle tareas Quitarle gente El a mí también Me bloquea O sea Está muy bien pensado La verdad Que es bastante Bastante entretenido ¿Vale? Bien chicos Lo dicho A ver ¿Qué me decís Antes de irnos? Fer Algún idea de juego nuevo Te habrá creado Seguro Ya sabes Yo cada vez que juego algo Me dan ideas nuevas Pero Se quedan aquí Porque tengo que acabar primero El VR Entonces Estoy a ratos Voy haciendo VR Tengo que parar los directos Voy haciendo VR Etc ¿Vale? Bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya pasado bien En los demás juegos También quiero Pediros eso Que me ayudéis En algunas ediciones Que si os pido Para todas las cartas Nos tiramos aquí esta mañana ¿Vale? Pero en algunas ediciones Así molonas Pues me mola que me echéis una mano ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado ¿Vale? Que lo hayáis pasado bien Este ratito Así que nos vemos en el siguiente directo Que será esta semana Es posible que haga otro ¿Vale? Así que estar atentos al Twitter Que iré poniendo noticias ¿Vale? Bueno chicos Pues que muchísimas gracias Por haber estado Haber estado viendo el juego ¿Vale? Y haber disfrutado Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Adiós